Déjeme, como todas las mañanas, decirlo con toda claridad. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con las noticias. Sin pelos en la lengua, sin censura desde esta trinchera. Independiente, honesta y transparente. Vamos con las noticias que nos envía a esta hora de la mañana nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador califica al Poder Judicial como podrido y que no tiene remedio a horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera palo al Plan B una serie de reformas electorales propuestas por el presidente y anunció una iniciativa para que las y los ministros sean electos en las urnas. Urge, pues, que en efecto el pueblo elija a sus ministros y a sus ministras. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá un Plan C después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara en su totalidad la primera reforma electoral del Plan B. No tienen remedio. Está podrido el Poder Judicial. Están actuando de manera facciosa. Ahí viene el Plan C, dijo el presidente. Y ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que se implementará un Plan C electoral luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional parte del llamado Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una reforma electoral. Por medio de sus redes sociales criticó a los ministros de la Corte y los acusó de no representar los intereses de la sociedad. No hay de otra. Plan C en las urnas. Sentencia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y es que, pues, fue muy cacareado por la oposición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice no a la primera parte de las reformas electorales de este Plan B con nueve votos a favor de invalidar esa primera parte del Plan B y solo dos en contra. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la mañanera la ruta para consumar un Plan C en las urnas en las elecciones de 2024 donde van por tener la mayoría en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el presidente, la ruta para consumarlo consiste en lograr la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones del próximo año a fin de poder aplicar las reformas necesarias que son de interés de la 4T. Y ya algunos en la oposición dirán este cuasi dictador. Pues si fuera dictadura esto en México no tomaran esas decisiones sesgadas, facciosas, criticables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hombre. El gobierno federal publicó en el diario oficial de la Federación siete decretos de diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a finales de abril como la expedición de la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, las reformas en la ley minera así como la ley de aguas nacionales y la ley general del equilibrio